Hace mucho jugamos Overcooked, un juego super dinámico en el cual cada segundo importa Si querés sacar el oro, el oro, tengan en cuenta eso Nosotros siempre vamos por la medalla más copada que se pueda obtener, vamos y la conseguimos Así que siempre hablamos del segundo, así, la hamburguesa, órale, queso, así Y nos pasamos la hamburguesa y le llega toda rota, pero bueno, completamos el tiempo, el tiempo es lo importante Los parámetros para este parecido A es que tengan esa cooperación intensa que tiene Overcooked Que de la nada sentís que es bastante... Intensa Intensa, si vas buscando el oro es intensa Que tengan cierto tiempo límite, que no sea como complejo por dificultad, sino que sea más complejo por coordinación Que el tiempo te esté metiendo prisa cada dos segundos Que te meta presión Que te meta presión Aunque esa presión puede variar un poco dependiendo de si juegas con más o menos jugadores Pero aún así, cuanto más son, más variables, más se complica O podés ser todo lo contrario, más variables, más coordinan y mejor les sales Va a depender de vos y tus amigos Me acuerdo, ¿no? del Cooked cuando jugábamos Que nos caíamos cada rato en el hielo y nosotros siempre vamos por el oro, ¿no? Y de verdad, si uno se cae en el hielo, ya rompe la estructura, ¿no? Y es el platudo, ¿no? Y todos lo miran mal a ese, como, no, hay que reiniciar por tu culpa Bueno, ahora sí, ya, arrancando, somos Julio y Emma, bienvenidos a Mil Vidas Comenzamos El primero es Shake on the Planet Es la versión de Overcooked Pero arriba de un avión somos como azafatas Que tienen que hacer batidos en mitad de un avión O sea, es como que el loco ha decidido montar un negocio bastante extraño Y como decía, todo lo que necesita es un batido Leche, un par de frutas, un poco de azúcar Y todo lo mezclas y vas haciendo batidos Todo con el tiempo del cronómetro y las medallitas de oro Así que tiene esa intensidad que te da el tiempo, la presión que te mete Algo que a mí me gustó del juego es que tiene como que cambia la cámara No es como Overcooked que siempre está en una posición Es que este se va moviendo Más que moverte la cámara te aplica el efecto como que vas arriba de un avión Porque en Overcooked normalmente hay mapas que te vas en una balsa O que caes en un globo de lo estático En este es como, estás haciendo batido arriba de un avión La mecánica de que el avión se tambalea Se la colocan acá dentro del juego Así que, bastante interesante Y con esto de que el avión se mueve Hay veces que los pasajeros cambian de mesa Y si entrega mal el plato te baja la estrellita Así que, le aumenta la dificultad Muchísimo Bueno, ahora sí que arrancan cosas locas Nosotros decimos, van a hacer juegos parecidos a Overcooked Bueno, hay algunos que no lo son Hay algunos que no lo son tanto Pero este, este es bastante un clon con una skin diferente La cosa es que somos los autitos Estos son los que cargan cajitas Como el de Kart Que le cambia la rueda al auto Bueno, eso mismo Y tenemos que mover las cajas correctas Al camión correcto Todo coordinando entre los equipos Cada uno en su caja Es bastante intenso de nuevo Todos estos juegos requieren Si querés la medalla de oro Que estar muy intenso ahí Al tiempo y al cronómetro La verdad que este, para mí Ya con la estética Como que me convenció bastante Me gustó Sí, se ve bastante bueno También tiene dinámicas como de trampolín O sea, si te caes No es que te morís Sino que te volvías a levantar Los mapas son bastante grandes Así como que te tenés que meter Después debajo del DX De la estructura Para agarrar las cajas No es que así tal cual Como lo ves, se queda Un juego bastante bueno Recomendado Acá ya arrancamos con cosas Un poco diferentes Pero parecidas O sea, este se llama Abracabew Que sería como un juego de palabra Entre abracadabra y estofado Somos cuatro brujas Que tienen que memorizar Los ingredientes que le pide la receta Y llevarlas al caldero Todo en base con la presión del tiempo Así que en este juego Es como que si no recordaste bien Lo que decía la fórmula Y manqueaste al colocar En vez de una pluma Colocaste, no sé, una hoja Ya jodiste toda la receta O sea, y cagaste a todos tus compañeros Un juego que no Si te gusta la coordinación en equipo Súper presión con el tiempo Tienes que probar sí Y si andás buscando algún amigo Para jugar Pasate por nuestro Discord Que capaz encontrés a alguien Sí Vamos a estar subiéndole memes De un campo Como para que te entretengas un rato Hasta que encuentres A tu compañero ideal de juego Y Lola queda ahí en pendiente Sí Bueno, ahora el siguiente Volviendo a la cocina Con una estética un poco diferente Uno que nombramos hace poco Llamado Chef Cheng Se ve todo así en plano 2D Y somos como un cocinero Con sus mascotas Todos son perros O algún animal raro A excepción del cocinero La cosa es que el objetivo del juego Consiste en que matan a una bestia Y tienen que cocinarse a la criatura Y todo eso con el tiempo Corriendo atrás de ellos Es como que de la nada Tenés ahí al Cocatrix Al pájaro mitológico Que petrifica medio pudriéndose Y tienen que apurarse a cocinarlo No sé si está la mecánica Que se pudre A todos los monstruos Para alimentar a todas las mascotas Ve ahí un fénix antiguo Lo corta en unos filetes Y ya está Comemos todo con esto Dice loco Algo hay que comer loco Bueno este es un juego Sería que vas a sacar maderita Prendes el caldero Vas a sacar ingredientes Los cortas Los llevas al caldero Y todo como con órdenes específicas Y con el tiempo atrás corriendo Claro como en Abracadiu Es lo mismo Hay que hacer pociones Sí Dependiendo de la poción Que nos pidan hacer Va a ser más difícil Su proceso O sea Vas a tener que cortar Vas a tener que cocinar Vas a tener que Mantener el fuego Buscar cierto elemento Cocinarlo a fuego lento O sea Cuanta más compleja la poción Más difícil te va a ser hacerlo Y también dependiendo De cuantos más jugadores sean Va a depender la dificultad Del nivel en sí En total el juego Los vas a poder jugar Hasta con 3 personas más Así que Otro juego buenísimo Si te quedaste con ganas Después de Overcooked Para ir a probar Y ahora una mención especial Overcooked Todos a comer Es la nueva entrega De Overcooked Y lo que hicieron fue Fusionar los niveles Del Overcooked 1 Con el 2 Y añadir más niveles Es como El remaster Del remaster Si no jugaste nunca Ni el 1 Ni el 2 Jugar esta versión Podría ahorrarte Todos los demás Yo me acuerdo Cuando jugábamos los niveles Que era súper difícil O sea Porque si uno se caía En el hielo Jodía todo Capaz si Si el otro era pro Y le dejaba los ingredientes Ya tirados ahí En el piso Como mira Agarrá eso Y quédate ahí Nomás cortando Como capaz la remaban Pero la mayoría de las veces Siempre tenías que reiniciar Creo que lo que más te jodía Era cuando Vos eras el manco Y veías como Tu compañero sacaba 3 estrellas Sin vos Eso te fulminaba Era como Que estabas ahí como Sos un asco Que apago Que incendio apago Hasta con el Extintor ahí Alguien quiere agua Alguien quiere agua Está loco ahí Algo nuevo que trae el juego Es que tiene un modo De todos a comer Que básicamente lo que hace Es ajustar la dificultad Puede hacer que las recetas Tarde menos En cocinarse Que duren más O básicamente Mover parámetros Dentro del juego Para hacer más difícil O hacer más fácil Va a depender De lo que vos quieras lograr Después de todo lo demás Tanto campaña Como el modo duelos O el de Cuántos platos Puedes servir en X tiempo Todo eso va a estar Un disponible Recuerdo también Que cuando jugamos A Overcooked Había uno Que se encargaba Directamente A entregar los platos O sea Ese nivel Sin precisión Vos lavás los platos Vos los entregarás Como que todo Súper rápido Y los cortando Y llevamos Y todo No nos pagaban Lo suficiente No Las tres Ya van a decir Bueno Hasta acá llega el video Estos son los juegos Parecidos a Overcooked Si te gusta la dificultad De Overcooked Y querés probar algo nuevo Hicimos un video De juegos parecidos A Terraria Que te dejamos acá abajo Si Como sabrán Terraria es un juego Que se ve en 2D Así que intentamos Que los juegos Se parecieran bastante A ese aspecto Así que no olvides Suscribirte Y comentar Cual juego de estos Te gustó más Chau chau Chau